¿Qué tal Joaquín? Una rápida intensificación del huracán Grace con vientos superiores a los 140 kilómetros por hora. El borde delantero comienza a cubrir Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. Y impactará en las primeras horas del sábado con vientos intensos, marejadas y lluvias torrezales. Cruzará desde Veracruz, pasando por el Valle de México y saliendo el Pacífico por Michoacán. El riesgo de deslaves en laderas inestables. Joaquín, este es un avance de la información. ¡Gracias!